Primera fracción, controló y lo fusiló al golero Santini para el primero del conjunto repollero. La fortuna para Libertad y para el Puello Recalde. El rebote le termina quedando al jugador Gumarello, que tuvo inclusive todo el tiempo del mundo para acomodar la pelota con el pecho. Se durmieron los de Capiatán, no reaccionaron a tiempo, aprovechando el rebote Recalde, decreta el primero para el Gumarello 1 a 0. Arriba Canales que mete por el medio.